Música Es muy importante generar ser imparcial, ser objetivo. Por ese motivo es tan bueno tener las metas con un número determinado. Entonces una vez que revisó la forma de accionar, cómo vienen las metas, podés generar nuevas formas de accionar y la necesidad a lo mejor de generar nuevos recursos. Cuando yo te digo nuevos recursos no me refiero solamente a cosas materiales, sino también pueden ser recursos personales. Nuevas formas de actuar, delegar más, dejar de hacer alguna actividad que no te genera valor, etc. Estoy seguro que cuando te detengas y pienses en mirar la situación como está, seguramente de todas esas cosas te vas a dar cuenta. Lo importante es parar. Eso es una de las cosas más importantes. Cuando vos estás metido en el tema de tu empresa, de tu emprendimiento, a veces te resulta un poco difícil ver la jugada como viene. Te resulta difícil salirte de ese movimiento para poder observar y analizar qué cosas te están dando resultado y qué cosas no. Bueno, la idea es que lo hagas a propósito, que te propongas en un momento de hacerlo y lo hagas. Te aseguro que el resultado o la ganancia que hay en ese detenerse es muy importante. Te va a ser de mucha utilidad. El coach lo que genera es ese espacio. Ese espacio para detenerse, para ver. Y el coach también da una visión imparcial y te ayuda a que puedas ver y generar nuevas acciones y nuevos recursos. Básicamente esa es la actividad que un coach puede realizar y ese es el valor que le puede dar a tu proyecto. Poder ver las cosas que vos no ves y mostrarte lo que vos en este momento no estás viendo. De tu emprendimiento, de tu forma de accionar, de tu forma de manejarte. Y lo mismo podés hacer vos con la gente que trabaja con vos. Llevar el coaching a tu emprendimiento te puede traer muchos beneficios. Puede hacer que tu camino sea más cómodo, sea más fluido. Puede hacer también que te plantees objetivos que a lo mejor no te parecían posibles en un momento. Puede ser también que te ayude a generar nuevos recursos y cosas que tal vez vos pensabas que no la podías hacer. Y lo principal también es generar acción. Como yo siempre digo, la única cosa que cambia la situación es la acción. Vos podés tener una idea excelente, pero lamentablemente lo único que va a hacer que esa idea se convierta en algo real es que acciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!